Hola muchachos, espero que tengan un buen día. Hace un frío de aquello día en la mañana, pero bueno. Nuestro querido submarino Carrera de Chile probará sus capacidades con la US Navy E-DECI 2023. Esto se estableció en el año 2000, si no mal recuerdo, 1, para mejorar sus capacidades. Y la Armada de Chile inició a mediados de mes, en agosto, el despliegue de cuatro meses para participar en el programa de cooperación DECI de la Armada de Estados Unidos en San Diego, California. Estos ejercicios son súper importantes porque aquí trabajan submarinos nucleares y convencionales, que son diésel eléctrico. La diferencia, alguien una vez me preguntaba, ¿por qué un submarino, en este caso, no lleva misiles, por ejemplo, a largo alcance, como los Tomahawk o otros similares, o nucleares? Normalmente los submarinos convencionales, casi todos, por no decir todos, no tienen excusas verticales, es decir, así. Normalmente usan los torpedos, la bahía de torpero, para disparar Harpoor. Eso el otro día estuve leyendo, así un mamarracho, y dentro de esas las cualidades hacían la diferencia. Por ejemplo, un diésel es más lento que un nuclear. Por ejemplo, el diésel le complica mucho más, por ejemplo, salir a la superficie que ha expuesto, y los nucleares no. Los nucleares, por ejemplo, pueden servir muy bien de escolta para portaaviones. Los diésel eléctricos pueden servir de escolta, pero por periodos cortos, lo que significa desgaste de batería y también de electricidad, por lo tanto, y petróleo. Bueno, muchas veces no se usan para eso. Por eso usan la bahía de torpero para disparar el Harpoor. No, a diferencia de los nucleares, que pueden estar meses bajo el agua, el diésel eléctrico debe salir en algún momento y queda expuesto. De acuerdo a, hay publicación en las redes sociales, incluso ustedes la pueden encontrar, una actuación de 44 al mando de Fragata, Steven Barkham. Efector al ejercicio que podrá aprueba las capacidades, la detección ante submarinos de buques, aeronaves en el país anfitrión. Que les vaya súper bien, chicos, súper bien. Nos costaron caros estos bichos. Nos costaron porque salen todos los puestos de nosotros. Me parece bien que se preparen, es uno de los submarinos más modernos de la región junto a los escorpiones brasileños. Y tienen, de cierta forma, ciertas cualidades, está como de pez, que les permite ser muy furtivo y silencioso. A diferencia, por ejemplo, de los 1200 o los 1300 o los 1400 que son más antiguos, estos son muy silenciosos. Son de última generación. Chile fue el primer país en comprar estos submarinos a la consorcio de SN Bazán, que hoy día se conoce como Grups Navantía. Para que ustedes sepan que les vaya muy bien a los chicos, incluso pusieron un letrero. Buen viaje, buena casa y feliz retorno.